Y olvídate de ese hombre infiel que sí sufrí, porque desde hoy tú vas a ser feliz junto a mí. Y déjame enseñarte cuánto yo te quiero. Voy a demostrarte con mi amor que yo no soy igual a todos los que amaste. Y, ¿cómo te ha ido? Ay, mira, mamacita, sí estoy muy cansada, ¿eh? No, es que no sabes lo que fue esa casa. Toda con muchas cosas. Mira, querida, recatate porque tiene que laburar acá. Hay muchas consultas. Necesitamos plata. Bueno, es que ya sé, mamacita, pero lo que tú no sabes es cómo estaba esa casa. Estaba muy cargada, sí, 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 sí. Uy, alta, mala onda. ¿Tenía eso o qué? No, es que tenía un poco las cañerías trancadas y como, menos mal que el tío Aurelio me enseñó plomería, ¿eh? Porque yo ahí le destranqué y ya pude. Pero, ¿sabes qué? Si estoy muy cansada, te encargo mi bolsa, mamacita, y yo me voy a dormir, ¿eh? No, 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 te dije que no. Venía, que tenía que hacer muchas consultas. No, mamacita. Mira, yo estoy muy cansada y te juro que yo no voy a ver a nadie, ¿eh? Con permiso. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, papacito. Ay, sí, si usted gusta se me puede acercar. Ay. ¿Cómo, para qué le soy buena? Bueno, quiero hablar con Olga. Yo soy Olga. Yo soy Olga. Mamá, usted se mete para adentro. Usted se mete para adentro. Usted se mete para adentro, mamacita. Relájate, que yo la atiendo al don acá. ¿Cómo andá? Perdón, perdón. Me estarían confundiendo. ¿Quién de las dos sería Olga? Oiga... ¡Yo! Sáquese para adentro, mamacita. Usted sí me deja. Este es mi consultorio y yo sí a usted la quiera, pero me deja aquí, ¿eh? Pues dígame. Bien. Sí. Bueno, usted es Olga, ¿no es cierto? Sí, Olga Valencia. ¿Cómo para qué le soy buena? Necesito hablar un tema privado. Un tema y es muy privado porque si quiere pasamos a la habitación. Digo, si es muy privado. ¿Podemos comenzar? ¿Podemos comenzar? Comencemos. Perfecto. Permiso, me puedo sentar, ¿no? Siéntese. Tómeme, tómeme el asiento. Tómeme el asiento. Tómeme el asiento. Yo aquí me voy a sentar porque las damas... Permiso, me voy a sacarla. Ay, sí. Sáquese nomás que sí hace calor. Si quiere me presta la chamarra, me la deja aquí, no hay problema, ¿eh? Vamos a dejar por ahí. Olga, yo necesito que usted me tire las cartas. Sí. ¿Y para qué necesita? Que le tire las cartas. Bueno, porque yo quisiera saber si algún día voy a conocer al amor de mi vida. No sé si me voy a enamorar alguna vez. Ah, mire. ¿Sabe qué? No hace falta que yo le tire las cartas porque usted sí va a conocer el amor de su vida. Yo lo veo en sus ojos. Lo veo ahorita. ¿Y usted qué ve en mis ojos? Veo que va a conocer a una mujer así. Hasta caribeña, mire. Así. 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 Porque, mire, la verdad, le voy a ser sincero. Sí. Las mujeres me utilizan. Soy como un objeto. Es feo, la verdad. Ay, qué desgraciadas. Totalmente. Bueno, pero lo importante es que usted se entregue al universo. Eso. 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 Porque quiero sentir el polvo estelar que recorra todo mi cuerpo. Todo, pero todo mi cuerpo. Ay, ay. Y me haga sentir unas sensaciones inolvidables. ¿Inolvidable? Mire, si me va a disculpar yo un ratito, me voy para el toalete, papacito. Pero sí se me queda, ¿no? No se me va. Un ratito nomás. Aquí ya le vengo. Ya vengo. Ay, por favor. Ché, guachín. ¿No queréis caviar conmigo? Eh... No, no, no. Me invito... Yo creo que la invité a comer. No, pero... Vamos, acá la quiosquera de la esquina me saca fiado. Y nos chupamos hasta mañana. ¿Te pinta o no? Eh... Bueno, sí. Al principio, digamos, tenía hambre, pero bueno, también tengo sed al mismo tiempo. Dale, que si yo sé que vos querés, mirá de fuerte. Y estás hermoso. Ay... ¿Cómo estamos, eh? ¿Cómo estamos? Porque... Eh... Bueno, pero... Y... Vamos. Total, dale antes que venga. Pero... No, 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 no. Pero... Si ella te ha dicho que vas a conocer a... ¡Guau! ¡Holga! Pero... ¡Qué hermosa mujer! Gracias, papacito. Sí, me hice un pequeño cambio, ¿verdad? Me hubiese gustado más, pero no me dan los tiempos. Eh... Le invito a comer. Ah... ¿Me invita a comer? Ay... ¿Y qué... Como qué quisiera comer? Lo que usted desea. Camarones... Y podemos ir a donde usted quiera. ¿Sabe qué deseo comer? Un sábado. ¿Un sábado? Bueno, un sábado. ¿Ah, si usted me lleva? Por supuesto. Ay, bueno. Eh... Ahí lo... Me voy yendo, ¿sí? Me voy... Voy parando el... El... Colectivo. Vaya. Adiós, mamacita. Otra vez era. ¿Qué no ibas? ¿Y cabías conmigo, vos? Bueno, yo creo que... Puede ser en otro momento, ¿no? Eh... Por más que saquemos fiados. Chao. Bombona. Bah. Me iré a tomar con las pibas yo, entonces. Voy a demostrarte con mi amor, que yo no... Gracias.